Mientras la minera Yanacocha está a punto de concluir el primero de los cuatro reservorios de agua en Chayhuagón, ellos se oponen a toda actividad del proyecto Conga. Son los ronderos de Cajamarca quienes se hacen llamar guardianes de las lagunas. Desde el monte son ojos y oídos de sus aguas y andan al acecho. A 4000 metros de altura hemos llegado hasta este punto estratégico, ubicado frente a la laguna de Mamacocha Grande, donde los guardianes custodian que nadie ajeno a la comunidad llegue hasta aquí y a las demás lagunas. Para llegar allí se debe contar con el consentimiento de los dirigentes. En cada cacerío el ingreso está controlado y los traidores son desterrados. Los guardianes de las lagunas acampan en las alturas. Estas lagunas pues están millones y millones de años, es creación de Dios y no necesita el mantenimiento. ¿De quiénes? ¿De quiénes los cuidan? De los saqueadores mineros, donde los llenan cochinos. Por turno se distribuyen por los montes y resguardan que Yanacocha no construía más reservorios, porque aseguran ese indicador de que Conga se está ejecutando. Nosotros como mayores nos quedamos un poco acá a cuidar los campamentos. Y sus compañeros más jóvenes se van a mirar de la parte alta porque puede estar trabajando un poco atrás. Si ven algo extraño, aplican la ley fuente o vejuna, todos a una. Manuel Ramos, profesor del Centro Poblado El Tambo, considera que la tecnología va a alterar el flujo natural de las aguas. Todas nuestras lagunas están ubicadas arriba en la parte alta. Y si este megaproyecto se logra desarrollar, va a ser afectado todo este valle. Este comunero dice ser dueño de la laguna negra. Aseguran que defenderán el perol donde Yanacocha tiene prevista la construcción de una presa. Preparan el almuerzo mientras los jóvenes retornan de los cerros. También hay tiempo para distraerse. Mientras el proyecto minero conga continúa suspendido, los guardianes de las lagunas aseguran que se mantendrán en pie de lucha. Desde la comunidad de Namococha, informó Priscila Paredes con la cámara de Lee Romero.